Muy buenos días, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Vine a visitar a mi madre querida, aquí vive ella. Les quiero platicar un poquito quién es Héctor. ¿Quién es Héctor? La persona que ha hecho unos videos para platicar con Mónica. Si entrar en muchos detalles personales, es una persona que yo conocí, yo creo que más de un año. ¿Por qué lo conocí? Porque fíjense que él me habla y me dice, Gilbert, me está hablando con usted, dime, le digo. Fíjense que, me dijo, fíjense que tuve un problema en un restaurante y pues pasó esto y esto, me gustaría dar mi versión. Ah, ok, le digo, lo hacemos. Pero era una versión normal, no era una crítica, no era nada, simplemente él quería dar una versión de los hechos. Ok, de ahí nació un clic, me cayó bien, porque él es de una ciudad, pueblo mágico de donde son mi mamá, mis tías, que es Magdalena, Sonora. Entonces, él, coincidimos, ¿a poco eres de Magdalena? Ah, fíjate que yo también, bueno, mis papás, mi mamá y bla, bla, bla. Muy interesante la plática, ¿verdad? Entonces, amigos, así seguimos. Entonces me dice, yo veo lo que haces y me gusta y tal, tal. Ah, si ojalá algún día me invitaras a, pues, a andar contigo. Le digo, sí, le digo yo, siempre ando solo, le digo, con gusto. Entonces, él es tan alivianadón, tan, tan, es una persona que siempre está dispuesto, que siempre es una persona que siempre está para ti. Y sabes que te ocupo, sí, cómo no. Y como yo vivo en Estados Unidos, pues, para mí se me hacía muy suave tener una persona en quien confiar para cuando a mí se me ofreciera y llevara algún, algún dinerito, alguna comida, algo, a las personas que yo ayudo. Que no son nomás las que ustedes ven, ¿ok? No se me confundan. Entonces, así, así fue la historia, ¿ok? Lo que puedan decir de él o no, todo es mentira, mentira. O sea, él no es guarura, ni es una persona que está para vigilarme. No, 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 no. Lo que sí sé, porque yo sé quién es, que es un hombre con valor. Una persona, dijeran en mi pueblo de armas, toma, ¿ok? Y la gente que lo conoce, sabe muy bien a lo que me refiero. Así es que, él se cuida solo, él sabe lo que hace, él tiene, sabe de dónde viene, etcétera, etcétera. Y aquí les voy a poner un video pequeño. No, ya vieron el video. No, al revés. Ahorita les voy a poner un video pequeño de qué es lo que él hace, cómo me ayuda. Cuando yo no puedo ir a ver, por ejemplo, a Mónica, le digo, Héctor, fíjate que lleva esto a Mónica y él me dice, aquí está Mónica, todo está bien. ¿Sale? Entonces, él hizo estos videos porque, ya ven, pues, no voy a entrar en detalles. Pero él los hizo, él los hizo. Le gustó hacerlos, los quiso hacer y no pasa absolutamente nada, todo bien. Así es que, él es Héctor. Una persona que siempre anda conmigo, cuando puede, porque él tiene otro trabajo. Así es que, amigos, aquí les va este video para que vean lo que él hace cuando yo no puedo. Muchísimas gracias. Saludos a Mónica y a Gilbert, que estás bien. Sí. Ok. Dile que mañana nos vemos. Hasta mañana. Mañana nos vemos. Ok, Gilbert, todo está bien y voy a dejar como estaba todo. Ya se va a tomar la pastilla de las 8 horas a Mónica. Bye. Bye. Bye.